¡Apreciados aventureros, conquistadores y guías mayores de Guatemala! Les saluda el Pastor Moisés Vidal, Departamental de Ministerios Juveniles de la Unión Guatemalteca. Es para mí un placer, es un privilegio poder dirigirme a ustedes en el contexto del 70 aniversario de los conquistadores, bajo el tema Reconciliados. Estamos contentos de haber pasado una semana maravillosa en Reconciliados Week. Estamos contentos con la semana de la testificación de la pañoleta, que yo creo que todos también se la pusieron y pudieron testificar del amor de Jesús. Jesús, quiero animarte para que puedas seguir adelante con este ministerio, para que no te desanimes, sino que tomes fuerzas y ahora que se ha revitalizado tu vida, puedas seguir defendiendo estos colores, estas insignias, estos ideales y que vivas a la altura de lo que Dios te ha propuesto a través del ministerio de los conquistadores. Te amamos en el Señor y deseamos que también te puedas preparar para la pronta venida de Cristo Jesús. Conquistadores al cielo, al cielo, conquistadores.